Son unas plagas Vamos a tirar otra vez, está haciendo un frío que ni se diga Pero va pues Hey, que más parceros, ¿cómo están? Espero se encuentren demasiado bien Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y en el video del día de hoy vamos a recordar un momento muy lindo Pues muy lindo Se escucha muy cursi Un momento melo la verdad Y fue el año pasado que fuimos a Los Charcos con los amigos míos Yo no sé si ustedes vieron ese video Es uno de los videos con más vistas en mi canal Que tiene como casi 200.000 vistas Entonces hoy vamos a ir otra vez a Los Charcos Y vamos a pasar un rato agradable Entonces nosotros quedamos de encontrarnos allá delantico Porque Los Charcos quedan más o menos por mi casa Entonces nosotros quedamos de encontrarnos allá delantico Ya voy para allá Hey, bueno, pillé pues acá a llamar al Mosca Y me dijo que lleva llegando al sitio de encuentro Ya estoy llegando pues, acá al frente mío Y me dijo que ya vamos que nos subieron en una camioneta Nos van a llevar en camioneta Y yo, esos chinos si son locos Son unos locos serios Por acá ¿Todo bien? ¿Todo bien, ma? Melo, esos chinos ya vienen Nosotros siempre nos encontramos en esa panadería Para comprar las cosas Y vamos de ahí para arriba Ahí vea pues la super camioneta en la que vienen Melos, melos, melos a todos ¡Ay, mamá! Esto son unas plagas ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Eso es! ¡Véanlo, véanlo! ¡Ah, racán! ¿Qué se sientes? ¡No! ¡Jurdos! ¡Ay, hijo de mí! ¡Jurdos! ¡Melos! ¡Ay, qué la hace claro! ¡No está tu bien! ¡Este es más rica! ¡Se te está acogiendo menos! ¡Jajaja! ¡Vamos, por favor! ¡Papia! 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 Ya llegamos por acá pues donde ellos van a quedar, el dueño pues de la motico que los trajo, Fille pues No, vean a mi como me rayaron el marco ya Ay, ellos ya están bajando eso Fille pues acá si hay unos charcos, pero nosotros por acá no venimos sino que nosotros vamos a seguir suyo ¿Sabes acá como se llena? Pues como lo que no nos gusta, nosotros vamos a subir un rocecito más Y nos vamos a aparecer nosotros a los frayarritos Pues por acá vamos a ir viendo ya Estamos desmamados, apenas comenzamos y pues yo ya desmamados Vasas, galletitas Ah, este se trajo esas galletas para vender Ahorita como mago como no Este trajo choclitos para vender Este trajo vasos para vender Usted que trajo para vender, socio El culo Ay, que groso Este trajo una Coca-Cola para vender Íbamos a comprar chorizos, pero no habían, al menos acá llevamos unos cuantos Oiga, a los cachos que me pusieron a mí A pesar de él brillan, le pusieron cachos Así que ellos, pero pues obviamente los míos no se veían así Sino así No mentiras, sino más grandes Ah, pues donde llega mi Tutti Frutti Ya dejo carlas galletas Y se va a pasar esa ciclota por ese huequito Tan avispado Es que pásalo por allá, este sí fue inteligente Las vamos a pasar todos Oiga, ¿cómo va Tutti Frutti? ¿Cansado? ¿Cansado? Está porque la cátedra, no Mucha loma Ya, pura tierra ¿Sabes qué? Mano, me están temblando los dedos ¿Me están temblando los dedos? No, en busca de jocar, la cátedra se la rompió Uy, ¿cómo así? Está goteando Uy, ¿cuál es esta? Ese pico es que la rompió Fue el parcero Vendiendole mangos, salpicón ¿A quién sabe quién? ¿A quién sabe quién? Porque esto por acá No hay es nada ¡Deme, deme! Ave María Cucho está loco de verdad Oiga pues Ya finalmente llegamos por acá los charcos Zurdo, ¿cómo llegó Melo? ¿No está cansadito? Chupando gaseosa lindo Tenía una pegada esa gaseosa porque le hizo un huequito Le va a pillar El charco es ahí No sé si se acuerden Por los que hayan visto el video anterior Pero es un mismo charco Eso ahí es re melo Le vamos pues a parchar un rato Afuera dos locas, véanlo Entiendes, como un niño chiquito Ay, véanlo Un perro en el agua Guau Ey, pillen pues Escojan Es una mujer, véanle Tengo Tutti Frutti Eh Un metro ochenta Por Un centímetro de ancho Ojalá Está, aguanta, aguanta Pero hambre ese muchacho Ese sí aguanta hambre Y eso ni se diga Aguanta más hambre todavía Estamos por acá los charcos Y vamos pues Pasan un rato con él Ostras, ¿cómo se siente? Melopa Un perro al agua Ah, un dinosaurio al agua Escoja un maíz Wuuu Eh, ya. Un mijo Uuuu Un eagle Un eagle Junto Si Un eagle found Gy Mo Uuuu ¡Ay! ¡Está como rea! ¡Ay, no sigo! ¡Ay, no sigo! ¡Ay, la buena! ¿Todo bien? ¡Eso ahí igual es hondo! ¡Eso no como callo! Esa es la que yo me quiero hacer. Oye, ¿sabes que ella me tiré? Pero esos charcos están más helados. Ni se diga. Me tiré una vez, ya no me vuelvo a tirar. Ah, pues me lo tiro en la mortalidad. Tírese, pues. ¡Ay! ¿Dónde van las piernas? Me tiré una vez a los dos. Me mata a mi amor. ¡Que de acá! ¡Está el policiferro! ¡Ay, ay, ay! Mosca, tiraste el mismo clavado de una, ¿eh? ¡Una! Bueno, vea pues. Este video está como su mamá. Está buena, buena, buena. Un like, ok. Le tiene que dejar like, compartir, suscribirse. Es que todos los videos de él son buenos como mamá. Gracias, güey. ¿Hago el truco mío? Tírate, tírate. Ustedes yo hago mi truco. Tírate, tírate. Ustedes yo hago mi truco. Bueno, muchachos. Muchachos, preparados para el super truco de Tatán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así! ¡Suscríbete! Es el culo para hacer el de un marrano. Todo rosadito, güey. Ay, parto. Ya me voy a tirar otra vez. Está haciendo un frío que ni se diga. Pero va a pez. ¡Ojo, la barita maica! ¡Ey! ¡Tengo toco al oído! ¡Ah, que chido! ¡Que piro tan loca! ¡Que piro tan loca! ¡Relo, relo, relo, relo! ¡Ay! Ah, pues como volvieron a la pobre Moscalo Parecía un soldado Me tocó cogerlo a volverlo mierda porque estaba muy cansado para el soldado O sea, bebé ahí aparte ahí está, apenas brilla O sea, tan hermosa Ah, como los dejo Suena, suena, suena A ver Bueno, parceros, como pueden ver Frián ya se va a tirar en la bicicleta ¡Que piro tan loca! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, el dispara! ¡Ah, el dispara! ¡Ah! ¡Oh, eso acá está llenísimo! No me tiraba los claones de ahí, desde acá No me tiraba, yo me tiraba los claones desde acá Aaaaah, el risaje ¿Qué? El risaje ¿Qué? ¿Cuál risaje para? Tengo un sal, que tiraba desde ahí hasta allá ¡Ah! Lo cogían, era así ¡Ah, lo fue! ¡Ah, de seguro cierto! ¡Sí! ¡Eche fue así, el dios! ¡Sí! eso deja a todo mundo acá sorprendido hasta acá llega el video del día de hoy espero te haya gustado demasiado como me gustó a mí en serio me disfruté mucho del parche ya sabes pues déjale un like, suscríbase activa la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos y nada, la rebuena de bendiga siempre